Música Estamos ante una nueva exposición que tiene el carácter, en este caso podemos decirlo con toda claridad, de única, porque es probablemente la primera y más completa exposición que se realiza sobre el origen del hombre, teniendo en cuenta que es la primera vez que por parte del gobierno de Tanzania se nos deja que salgan piezas exclusivas de su territorio, más de 200 piezas que están aquí en esta muestra, por tanto es una exposición única por su contenido y es una exposición única también por lo que representa en sí misma y por el trabajo que tiene detrás, pues son una muestra del alto nivel de la investigación que tienen los científicos españoles en este ámbito y de eso creo que nos debemos de sentir orgullosos. Destacar que con este tipo de exposiciones y en concreto con esta tan singular, volvemos a hacer una apuesta decidida por algo en lo que tenemos firme convicción y es el valor de la cultura y de la ciencia como un atractivo fundamental, como una oportunidad fundamental para una región como la nuestra y nosotros tenemos que seguir apostando por convertir a Madrid en ese gran foco cultural que queremos que sea y que eso a su vez se convierta en uno de los grandes atractivos de nuestra región. El año pasado prácticamente de los 4 millones y medio de turistas extranjeros que vinieron a nuestro país, más de un 70% lo hicieron por razones de tipo cultural o incorporaron alguna razón de tipo cultural en su visita a España y en concreto a Madrid.